En el sentido contrario de las agujas del reloj, se pasa por debajo de las piernas, abriendo las piernas, ahí hay 5, 4, 4, vale, pues... Siempre se pasa por detrás y vamos hacia allá, ¿vale? ¿Preparado? ¡Ya! Bien, ha ganado ese equipo una vez, venga, ponemos el este, venga, solamente... ¿Eh? Hay que pasar por debajo de las piernas y tal, el que estaba el último se queda primero, venga, ¿preparados? ¡Ya! ¡Ya! Vale, bien. Lo he intentado, lo he intentado pero no ha habido mucha suerte. Este es el juego tradicional y este juego tradicional tiene una cosa increíble y es que solamente hay una meta, que es esa. Y es fantástico cuando todos van a la misma velocidad porque se pueden dar un cabezazo como para matarse. Y entonces, para evitar lo que es lo que hacemos, cada uno de un grupo que coja un cono de estos y lo pone delante en el círculo. Lo he intentado pero no, no habéis corrido lo suficiente para... Eso porque en una clase de tapa. Que ya se lo dieron el cabezazo, ¿no? Entonces, delante de vosotros, no en el centro, sino que lo ponéis delante de vuestra fila. Ya había cogido yo uno por allí. Venga. Pues entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser... Eh... Andar diez pasos desde el cono. El que está primero anda diez pasos desde el cono para alejar la fila. Venga. Hay algunos que son muy listos y dan unos pasos muy pequeños. Venga, pues así más o menos. Venga. Preparados. Al que le toque siguiente. Preparados. Listos. Ya. Ya. Bien. Vale. Bien. Pero ahora lo que vamos a hacer... Ahora lo que vamos a hacer que sea mucho más interesante es que en lugar... En lugar de que sea solamente cada vez uno el que le dé, cuando ya han completado los cinco, el último es el que le da. ¿De acuerdo? O sea, sale el que está al final. Sale el que está al final. Cuando ha vuelto, pasa por debajo de las piernas y se pone primero. Pero cuando se ha puesto primero, el último vuelve a salir. El último vuelve a salir. ¿Lo entendéis? Hasta que el último del grupo ha completado la carrera, llega y toca el cono. Ese grupo es el que gana hoy. Preparados. Por eso he dicho que tenéis que correr más. Espero que ganéis. Espero que ganéis. Los de la Leti no se dan por perdidos. Bueno, vamos a hacerlo para que estéis igualados. Que todos vosotros lo hacéis una vez más. El que está primero lo hace dos veces. Preparados. Preparados. Ya. 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 ¡Vamos!